hola amigos llegó este trabajo unas zapatillas estaban despegadas despegar la punta le pegué la punta me hice el surco y la cosí eso es lo que me pidieron hacer viene que brajar el cuero ahí ya no podemos hacer nada ni pintar ni nada de eso sí podemos rellenar esa parte pero como son muchas miren está lleno así que es mejor no hacerlo acá viene mejor pero esto ya no se puede pintar más esa se ve buena pero esas partes ya están o se pelan y se pintan y quedan más opacas pero se pueden romper ahí no hay que hacer nada con estos zapatos que vienen así para que tengan cuidado vamos a mostrar el otro como lo hice lo que viene en peladito miren pero yo no dije nada de eso solamente me dedico a lo que me dijeron que las pegar y que las cosiera eso es lo que vamos a hacer ahora ahí vamos a ir aplicando pegamento a medida que vamos cosiendo los que se han hecho la máquina para hacer surco ahí está la máquina voy a volver a hacer el vídeo para que lo puedan hacer tienen que tener un clavo acerado dos dedos de largo lata carbonizada esta era una sierra de máquina taladora así que es más firme para que no se dobla como hacemos fuerza y nada más una tijera de cortar lata nada más ni wincha ni nada de eso y varias máquinas de esta para que necesitamos para los moldes de esto cuando yo estoy armando las piezas van piezas así dobles para que quede el espacio para que esto se deslice sino van a quedar apretados hay que hacer eso vamos a ocupar una de estas esta es la guía doblamos esta es la primera pieza que se pone después viene el manguito tiene un filo ahí para que no se enganche cuando yo meta esto después viene este refuerzo que va para que no se rompa la hoja que es muy trocadita todo eso se lo voy a enseñar a hacer de nuevo para que todos puedan hacerlo no es tan difícil amigo se ve difícil pero nadie no es tan difícil es más rápido esto después tienen que aprender a usarla eso es lo que voy a hacer ahora que aprendan a usarla como todas las cosas hay que aprender a usarla los dedos sirven de guía si yo me apoyo aquí esto se dirige para allá y para allá quiero hacer un corte ahí el dedo me indica la posición yo me desplazo así han visto las bicicletas con los cambios esto es lo mismo así se corre para allá y para acá estos son los cambios para allá y para acá pero me mantengo en esa posición si yo sigo ahí voy a hacer el corte en ese lado porque está el dedo apoyado ahí me desplazo más acá ahí en la guía la profundidad la da ese dedito porque si yo lo subo esto va a ser más delgado si yo lo bajo va a ser más profundo de poquito tienen que ir aprendiendo si yo lo inclino más hacia abajo es profundo más finito el corte voy a quitar los dedos me apoyo en la suela y esto se mueve para allá para acá vamos a cortar la línea que se ve ahí eso va a servir de guía vamos a sacar cuidando la vuelta aquí va bien puesto el hilo porque si lo cosemos así la suela se va a rajar hacia arriba el crochet hace un hoyito y esto se rompe para arriba haciéndole esta línea ya no se va a romper y el hilo va a quedar en esta línea que estoy haciendo por eso este surcador he visto varios muestros que hacen pero después como la cambian cuando se le echa a perder sale una piedra de silla entonces este invento es mejor la cambian en un segundo en menos de un minuto se cambia ahí está el surco hecho ahí está la tira de un viaje y considerado sacamos la plantilla y empezamos a coser me dicen por qué cosa al revés por qué cosa hacia mi cuerpo puedo coser para cualquier lado para allá para acá es cuestión de uno son mensajes que me han llegado aquí cruzamos el hilo enganchamos nunca suelto el hilo con este dedo empujo con estos dedos de atrás tiro cuando sale el hilo afirmo la punta ahí para que no se suelte tiro un poquito para adentro y esto se abre la compuerta cruzo el hilo hago pasar y que quede medio a medio si queda pasado pueden quedar molestando el cruce del hilo puede quedar molestando en el pie eso tienen que tener cuidado cuando van acá adelante también el cruce de hilo puede quedar pasado y ahí les va a molestar los deditos a las personas van a tener que hacerlo de nuevo tengan ojo con eso ya con dos pares que hagan ustedes ya van a aprender y con lo que les estoy diciendo también a mí nunca me repitieron tanto hácelo así hácelo acá y lo han más callado mi abuelo hace eso me decía nada más yo no le iba a preguntar cómo porque me iba a retar así como fui aprendiendo después trabajé en el centro de Santiago ahí les conté la otra vez porque los maestros más viejos me tiran todo lo más difícil a mí pero me estaban preparando para esto para aprender más ahí tenía que ingeniármela para hacerlo mi papá me enseñaba también porque él trabajaba más arriba del centro de Santiago más arriba para el barrio arte que le llamaban así que él me enseñaba bien todo lo que aprendía me lo enseñaba yo lo lo estoy aplicando ahora a lo mejor en el momento no le tomé asunto pero ahora uno va recordando si se abre cuando estén cosiendo lo aplica en pegamento acuérdense que la puntita se va tapando tienen que limpiarla para que no les cueste sacar el pegamento ahí va a quedar sellado con la costura se te tienen que ir fijando en eso van limpiando es más duro atrás porque trae el contrafuerte trae el talón trae varias piezas estoy haciendo videos porque ya es viernes después para que lo puedan ver el fin de semana porque yo trabajo hasta hoy día no ya mañana voy a hacer otra cosa ya no voy a ir a viña no voy a poder estoy pedido para otro lado tienen que ir a hacer algo distinto donde una sobrina eso es por saber de todo me cuesta decir no así que voy nomás eso es mañana el domingo a otro lado nunca me dejan descansar ya en la tarde puedo hacer más videos de zapatos por eso tengo que ir preparando ahora estoy preparando este para que lo vean ya sé que hay varios iguales a este pero no todos los arreglos no son iguales son de distintos clientes son distintos modelos distintas cosas que yo les estoy diciendo para que tengan conocimiento así ya un poquito con ustedes me estoy cosiendo ya que aquí no hay nadie estoy solo esta es la bulla de los vecinos mientras no salgo un vecino con la música muy fuerte el video se va a escuchar así como está ahora si no tengo que prender el sacador pues si a alguien le molesta eso a veces me dicen que está el sacador prendido y estoy hablando tengo que hacerlo así para que salga el video si no se puede subir lo de la distancia solo ustedes van a ir aprendiendo para dejarlo a la misma distancia más chiquitita, más grande pero el corte que hicimos ese es el importante para que no se rebane esto cuando yo meto el crochet se corta para arriba o sea, fijaos cuando se quiebra un vaso con el agua caliente se clisa y se va para arriba a veces queda clisado y se parte por la mitad aquí también es lo mismo si yo no le hago eso meto el crochet y la presión que yo hago corta como para se va de un viaje y ahí ya se parte ahí se van a atar y les van a reclamar salvo que sean costuras finitas con crochet fino como les he enseñado ahí ustedes pueden hacer una costura con una hebra pero esta hebra es gruesa así que el crochet es más gordito hay que hacer la ranura y tienen dos alternativas este es un propio que vamos a hacer porque el otro está hecho y terminamos el video van a 11 minutos espero llegar a los 15 minutos me estoy apurando para que no sea tan largo bueno ustedes mismos me dicen que no le importa que los videos sean largos que están aprendiendo revisamos la orilla ahí está el despegador vamos a aplicar el tiro para que se selle con la costura si el zapato está firme no tiene necesidad de despegarlo despegarlo ya si ese zapato está suelto ahí lo tienen que despegar limpiar y pegar para que tengan ojo con eso cuesta conseguir ahora los pegamentos están caros ya no vale lo mismo que antes acá van en el doble la gente quiere pagar lo que pagaba antes yo lo aumente un poquito más al precio aquí estamos donde la vuelta aquí donde a todos le incomoda esto porque no se puede ver hay que sentir con los deditos la punta del crochet ahí tenía una marca donde estaba el ojal del crochet el ganchito haganle una marca a ustedes los deditos separaditos para que no se pinchen me explico ahí el crochet puede entrar ahí puede entrar ahí ustedes afirman por dentro tengo que afirmar para que no se despegue hay otros videos que coso y dejo las manos afuera yo y el crochet entra salito pero son otro tipo de zapatos todos no son igual acuérdense que este se está desoyejando miren entonces se puede igual despegar cuando yo meto el crochet vamos a pegar ahí porque si le sacamos el pedazo se va a notar se va a sacar eso va a quedar en esa posición aquí terminamos amigos esto se trata de una costura de zapatillas de base de zapatillas y con el surcador le hicimos el corte hay varias maquinitas que he visto que hacen los compañeros todas sirven pero cambia cuando se les daña la punta si eso no y tienen que hacer otra maquina para que no esta maquina se carga automáticamente en menos de un minuto ustedes mismos lo hacen en forma manual ahí ven terminamos ahora tienen que retroceder dos puntadas hacia atrás dos puntadas en un ratito ustedes se pueden ganar cinco mil pesos cuatro mil pesos o más depende del sector que vivan cobran por el arreglo mi cuchillo ahora si no tienen una profesión no tienen un oficio pueden fácilmente aprender esto yo lo estoy enseñando a todos sean de donde sea sean mujeres hombres jóvenes yo a los 11 años empecé a trabajar en el taller pero desde antes le sacaba la herramienta a mi papá ocupaba los cuchillos ocupaba la máquina así la echaba a perder un real hilo pero todo eso sirvió para aprender si no cómo voy a aprender ahí está listo la pintura de la base está lista así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video